Música Las cosas materiales se reparan La integridad de las mujeres violentadas no Porque somos las que morimos Porque somos las que morimos En solidaridad a lo que pasó la semana pasada en la Ciudad de México Y pues también para visualizar que nosotros no estamos exentas tampoco de vivir este tipo de violencia